Ahora presentamos la Santa Eucaristía. Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pasto Tomados de la mano con Jesús yo voy A donde él va Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pasto Tomados de la mano con Jesús yo voy A donde él va Si Jesús me dice amigo Deja todo Y ven conmigo Donde todo es más hermoso Y más feliz Si Jesús me dice amigo Deja todo Donde ven conmigo Yo mi mano pondré en la suya E iré con él Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pasto Tomados de la mano con Jesús yo voy A donde él va Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pasto Tomados de la mano con Jesús yo voy A donde él va Yo te llevaré amigo A un lugar Conmigo Conmigo Donde todo es más hermoso Y más feliz Yo te llevaré amigo A un lugar Conmigo Donde el sol Donde el sol Y las estrellas Aún brillan más Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pasto Tomados de la mano con Jesús yo voy A donde él va Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pasto Tomados de la mano con Jesús yo voy A donde él va Muy buenos días amados y amadas en Cristo Jesús Damos gracias al Padre Celestial que una vez más ha tenido a bien reunirnos ante su presencia Y en torno a su mesa con motivo de esta santa celebración Hoy es viernes Es un día nuevo que nos regala el Señor Y en esa intención comenzamos el día alegremente También obteniendo de su cuerpo y de su sangre Para seguir hacia adelante Con fe y con amor en lo que él nos tiene de parado Para con cada uno y cada una de nosotros Comenzamos la Santa Eucaristía Siempre encomendados en su divina presencia Y rogando al Padre Celestial que esta sea una celebración digna de él Digna de nosotros Digna de su presencia perene en nuestras almas En nuestras vidas Que podamos de alguna manera apertecharnos de ese único amor Que viene de lo alto y que a través del Espíritu Santo Nos es concedido Para que llenos de ese mismo amor Podamos salir a enfrentar el mundo Como el mundo se nos enfrenta Recuerda siempre Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas Así pues Bendigan al Señor Quien perdona todos nuestros pecados Para siempre es su misericordia Dios omnipotente Para quien todos los corazones están manifiestos Todos los deseos son conocidos Y ningún secreto se haya encubierto Purifica los pensamientos de nuestros corazones Por la inspiración de tu Santo Espíritu Para que perfectamente te amemos Y dignamente proclamemos la grandeza de su Santo Nombre Por Cristo nuestro Señor Amén Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad El Señor sea con ustedes Oremos Padre bondadoso Cuyo bendito Hijo Jesucristo Descendió del cielo Para ser el pan verdadero Que da vida al mundo Danos siempre este pan Para que Él viva en nosotros Y nosotros en Él Enviva y reina contigo Y el Espíritu Santo Un solo Dios Ahora y por siempre Amén El Señor nos habla a través de su palabra Escuchemos palabra del Señor Primera lectura Apocalipsis Lectura del libro de Apocalipsis Entonces uno de los ancianos me preguntó ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco Y de dónde han venido? Tú lo sabes Señor Le contesté Y Él me dijo Estos son los que han pasado Por la gran tribulación Los que nos han lavado sus ropas Y las han blanqueado en la sangre del cordero Por eso están delante del trono de Dios Día y noche le sirven en su templo El que está sentado en el trono Los protegerá con su presencia Ya no sufrirán hambre Ni sed Los quemará el sol Ni el calor lo molestará Porque el cordero que está en medio del trono Será su pastor Y los guiará a manantiales de agua de vida Y Dios secará todas sus lágrimas de sus ojos Palabra del Señor Demos gracias a Dios Salmo 31 En tu mano está mi destino Libérame de la mano de mis enemigos Y de mis perseguidores A resplandecer tu rostro sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia No sea yo avergonzado Oh Señor Ya que te he invocado Sean avergonzados los malvados Estén mudos en el sepulcro Enmudezcan los sabios mentirosos Que hablan insolencias contra el justo Con soberbia y menosprecio Cuán grande es tu bondad Oh Señor Que has guardado para los que te temen Que has mostrado delante de todos A los que confían en ti En los secretos de tu presencia Los escondes de cuantos Los calumnian Los resguardas en tu abrigo De querella de lenguas Bendito sea el Señor Me ha demostrado la maravilla De su amor en ciudad sitiada Decía yo en mi desmayo Cortado soy delante de tus ojos Pero tú oíste la voz de mis ruegos Cuando a ti clamaba Amén al Señor Todos ustedes que le adoran A los fieles guardas al Señor Y castigas con creces A los que obran con soberbia Fortalezcanse los que esperan en el Señor Y tome su corazón aliento Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Dios Dios Tú eres mi sustento A mi vida aliento Tu espíritu se deja sentir como el viento La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo Y tu visión del cielo El Dios que me desata Y que refresca mi alma Al pronunciar tu nombre la tempestad se calma, Dios, Dios, tan solo Dios, 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 Dios. Tú eres mi sustento, a mi vida da aliento, tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me destaca y que refresca mi alma, al pronunciar tu nombre, la tempestad se calma, Dios, Dios, tan solo Dios, Dios, tan solo Dios, 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 Dios. Este es el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús les dijo entonces, Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Siento en este momento una angustia terrible, ¿y qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta angustia, pero precisamente para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se dio una voz en el cielo que decía, Yo lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. La gente que estaba allí escuchando decía que había oído o que había sido un trueno, pero algunos afirmaban, Un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, No fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Este es el momento en que el mundo va a ser juzgado, y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Señor, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, que cada palabra que salga de mi boca sea para bien y provecho de aquellos que la escuchen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Padre Celestial, como ya decíamos, por este momento intrínseco que nos regala al comenzar el nuevo día, para que juntos y juntas podamos salir hacia adelante con la misión que Dios nos encomienda en cada nuevo día. Hoy es viernes, comienza el fin de semana, fin de semana básicamente, de la cuarta semana del tiempo cuaresmal, el tiempo en que nos preparamos y vamos justo ya de camino hacia la gran celebración de la Pascua. Estos días nos han servido para poder hacer examen de introspección, para poder analizarnos nosotros mismos y ver en qué posición estamos, cómo caminamos, cómo andamos y cómo estamos dentro de nuestra cristiandad. La iglesia nos da esta oportunidad para que nosotros renovemos todo nuestro pensar y nos reconciliemos también con el Señor, con nosotros mismos, con la vida entera, con todos los que nos rodean. Mas así también nos da esta única señal para que nosotros pongamos valor justo en lo que tiene justo valor. Valga la redundancia cuando hablamos acerca de tener vida y vida en abundancia, como nos promete el Señor, o simple y sencillamente dejarla a ir. El evangelista Juan desea resaltar en esta lectura del Evangelio que ha llegado la hora de Jesús, la hora de su pasión y glorificación. Solo ahora la obra de Cristo se abre a todos, cayendo todo límite que la frenaba. De ahí la metáfora del grano de trigo. Sabemos que no parece todo, que no perece todo, pero todo tiene que ser sepultado, enterrado para producir vida nueva. Jesús ha de morir si quiere llevar fruto, si ha de tener éxito, pero también esa muerte será fecunda. La muerte de Jesús es la muerte de la que procede todo fruto. De ahí que se designe como una muerte salvadora, como una muerte de la que brota la vida eterna, la otra vida. En todo caso, la imagen de producir fruto ha de mantener la mayor apertura posible. Jesús nos presenta una sencilla parábola, pero con un gran significado, la rutina de una semilla, una forma simple para comunicarse con la gente. Y como con las parábolas no podía conversar lo suficientemente, se vale de un ejemplo porque el trigo da mucho más fruto después que muere. La gente conoce el recorrido de la semilla, desde los recovecos del suelo que la asfixia y la pudre y allí muere, pero con gran asombro aparece viva sobre los surcos y se convierte en una dorada espiga con muchos granos nuevos. En otras palabras, la semilla muere sola y resucita multiplicando sus frutos. Nuestro Señor Jesucristo muere solo, pero resucita acompañado de muchos. Jesús nos invita a seguirle en esa entrega total. Nos invita a tener una actitud de confianza completa y sin reservas a la salvación del reinado de Dios. Esta actitud y conducta nos la enseña Jesús no solo con las palabras, sino con la misma vida, muerte y resurrección. Recordemos las palabras de Jesús. Nadie tiene mayor amor que quien da la vida por los que ama. El que entrega su vida por los demás ama de veras, se olvida de su propio interés y de su propia seguridad y lucha por una vida digna y libre para todos. Jesucristo dice, si el grano de trigo no muere, no dará fruto. El grano que quiera seguir como grano, que le tenga miedo a la humedad, que no esté dispuesto a desaparecer como grano, ¿cómo ha de dar fruto? Si el grano muere, nacerá una nueva planta. Así, Jesucristo habría de morir para darnos un gran fruto. La salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la apertura nueva del cielo para nosotros, la vida eterna, la gracia santificante, recobrar nuevamente la amistad con Dios. Todo ello es parte del fruto que Jesucristo dará al morir como grano de trigo en la cruz. Luego, inmediatamente, el mismo Jesús dice, el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Estas palabras son muy importantes para un cristiano, para un verdadero seguidor del Jesucristo, para todos aquellos que quieren imitarle en sus vidas. Él nos dice que las personas que son egoístas, que piensan en su comodidad, en su bienestar, en su placer, olvidándose de los demás, estarán exentos de la vida eterna. Sí, pasarán esta vida con placer, con comodidad, cumpliéndose todos sus caprichos, pero también lo más importante, la vida eterna se perderá. Aquel que busca lo mejor para sí mismo, que no le importa dañar a los demás, u ofenderlos, o maltratarlos, con tal de lograr sus placeres, no vivirá con el Señor en la vida eterna. Cambia el placer que se va pronto, que dura nada, por toda la vida eterna. Por el contrario, quien no se interesa por los placeres, por las comodidades, por cumplir sus caprichos y egoísmos, quien piensa en los demás y se entrega por ellos y los ama, ese alcanzará lo más importante, lo que nunca ha de acabarse, la vida eterna. Y no es que tener lujos y comodidades, no es que tú lo chicas, lo que tú quieras sea malo, no es que tú tengas cosas buenas, quiere decir que sea malo, no, por el contrario, estás luchando a mal no poder por tener lo que necesitas, lo que cabe malo en esto, que te olvides de todos los demás, y que te olvides de las necesidades de aquellos que te rodean, de aquellos que básicamente son el prójimo. Y Jesucristo nos dice esas palabras, Él es el primero en darnos el ejemplo, pues Él ha de ofrecer su vida, ha de perderla, ha de perderla, para perdonar los locos, para perdonar la vida eterna, y así mismo nuestro Señor, un verdadero ejemplo de amor por nosotros, no nos cortó morir, ni sufrir tanto, ni ser despreciado, abofeteado, escupido, azotado, ridiculizado, golpeado, coronado de espina, despreciado, crucificado, y ajusticiado en la cruz, con tal de buscar nuestro bien. Eso es amor, eso es amar al prójimo, eso es vivir la ley de Dios, amar a Dios, y amar al prójimo. Por eso nuestro Señor será capaz de decirnos, ámense como yo los he amado, hasta dar la vida por los demás. Recordemos lo que decían los primeros cristianos hace ya prácticamente dos mil años, miren cómo se aman, los pueblos paganos quedaban maravillados por el amor con que se trataban entre sí los cristianos, y el amor con que trataban a todos los demás. El verdadero cristiano ha de ser como Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. ¿Acaso Jesucristo no hizo eso en la cruz por todos y cada uno de nosotros y nosotras? Imitémosle. El auténtico cristiano, el verdadero cristiano es quien ama al prójimo y no se preocupa de sí mismo. Tengamos cuidado con los placeres, de las comodidades, de los caprichos, de los deseos, pero lo único que hacen es convertirnos en el centro de nuestro amor. Nos buscaremos a nosotros mismos, olvidándonos del resto del mundo. Quien verdaderamente ama a su prójimo, piensa más en ellos continuamente, el esposo en su esposa. Los padres en los hijos, el ciudadano en sus conciudadanos, el maestro en sus alumnos. El mundo secular se distingue por el egoísmo. El mundo cristiano se ha de distinguir por el amor. ¿En cuál mundo o cuál mundo estamos construyendo? ¿Soy simplemente un simple secular o soy cristiano? El mundo secular termina con la muerte. El mundo cristiano empieza con la vida eterna. Jesucristo muere en la cruz para perdonarnos los pecados, para darnos nueva a la amistad con Dios. Nos vuelve a abrir las puertas del cielo. Nos hace partícipes de la vida eterna. Nos da su gracia. Una vez más, el Señor nos enseña. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Y si el grano de trigo no muere, no dará fruto. El distintivo de todo verdadero cristiano es el amor. Sabemos que por mucho tiempo que pueda vivir un hombre en la tierra, no será más que una gota en medio de la inmensidad del océano, un punto en medio de la eternidad. ¿No sería preferible dejar un poco las comodidades de aquí para entrar en la eternidad por la puerta grande? ¿Cuántas veces pensamos en ella? ¿La tenemos como una realidad? ¿O es algo lejano e imaginario? Reflexionemos en aquello que verdaderamente nos conviene. Si ciertamente pensáramos solamente en nosotros, dejando todos los demás a un lado, ciertamente entonces seríamos egoístas. Y eso no sería más que un pensamiento egocéntrico que nos llevaría básicamente a perder esta oportunidad de la vida eterna. Y no es que no pensemos en nosotros mismos. Todos nosotros tenemos que empezar por amarnos nosotros para poder amar a todos los demás a nuestro alrededor. Pero tenemos que crear un cierto balance en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Y siendo nosotros el punto de encuentro, sino que terminemos por amar a todos los demás y hacer el punto de encuentro en Cristo Jesús, en Dios, uno santo y trino. Reflexionan en estos días, en todas las cosas que nos han pasado a nuestro alrededor. Y piensa verdaderamente cuán abundante es esta vida para ti, cuán abundante puede llegar a ser la vida eterna, cuánto has trabajado o has luchado, cuánto te amas y cuánto amas a los demás, pero ¿y cuánto amas a Jesús que ha dado su vida por todos los demás? Caminemos juntos y aceptemos la invitación que el Señor nos hace de pensar un poco en los demás y en todo aquello que verdaderamente es el que dé fruto en abundancia. La vida muchas veces deshaciéndonos de cosas que queremos para poder hacer otras cosas que verdaderamente tienen mucho más valor. Cada vez que tenemos un cambio en nuestras vidas necesario para continuar hacia adelante, a veces es un trastorno que nos ocurre y que simplemente nos hace daño por aquel de que tenemos que pasar por un proceso, procesos de cambio y olvidar algunas cosas para traer otras cosas que verdaderamente lo implican. La vida es un eterno proceso. En la vida todo es ir, como dice el poeta. Y en esos procesos básicamente entonces nosotros nos encontramos intrínsecamente ligados a nuestros pensamientos y a nuestro amor. Ahora bien, ¿de dónde depende nuestro amor o de qué depende nuestro amor? ¿Y cuánto dependen nuestros pensamientos de la obra salvífica del amor de Dios? Caminemos juntos, caminemos juntos y juntas, vayamos hacia esa reconstrucción propia de nosotros para que alcancemos la paz que excede todo entendimiento y gozar a plenitud de esa vida que nos tiene prometida el Señor. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, amados, amadas, reafirmemos nuestra fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por hora y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. De allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Así también, hagamos oración en este momento, en donde quiera que estés en esta hora, en donde quiera que estés viendo o estés escuchando esta transmisión. Te invito a que deposites en las manos del Señor todas tus peticiones, acciones de gracia e intenciones. Utilizaremos la fórmula 4, como aparece en la página 310 del libro de oración común. Oremos por la iglesia y por el mundo. Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu nombre, estemos unidos en tu verdad, vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Diría el pueblo de este país y todas las naciones por caminos de justicia y paz, para que nos respetemos unos a otros y procuremos el bien común. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que la utilicemos debidamente, sus recursos en servicio de los demás y para tu honra y gloria. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Bendice a aquellos cuyas vidas están unidas a las nuestras y concede que sirvamos a Cristo en ellos y nos amemos unos a otros, así como Él nos ama. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Consola y sana a todos aquellos que sufren en cuerpo, mente o espíritu. En sus tribulaciones, dales valor y esperanza y llévalos al gozo de tu salvación. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos, para que tu voluntad se cumpla en ellos. Y te pedimos que nos hagas partícipes con todos tus santos de tu reino eterno. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Así también, en este momento, encomienda las manos del Padre Celestial a todos aquellos por quienes pides siempre. Todas las peticiones que tienes delante de su presencia y en sus manos. Ninguna se quedará sin ser escuchada, como ninguna oración se quedará sin ser contestada. En esta hora bendita, te invito a que encomiendes en las manos del Padre Celestial a todos los enfermos de tu familia, de tu vecindad, a todos tus amigos, vecinos, conocidos. Que pongas en las manos del Padre Celestial las más profundas peticiones y acciones de gracia que tengas en tu corazón, de forma y manera tal que el Señor atienda con gracia la petición que te has puesto en sus manos. Oremos, omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Ahora, acepta misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalecenos para hacer tu voluntad mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así pues, el Señor nos invita a la reconciliación. En esta hora te sugiero que abras tu corazón, que deposites en las manos del Señor todo aquello que de alguna manera has sentido, que te aleja de Él. Aquello que tú sientas que te duele, que te hinga en el alma. Aquello que tú sientas que ha apagado un poco la luz de tu fe. Aquello que tú sientas que te molesta. Abre tu corazón en esta hora. Yo te invito, querido hermano, para que lo pongas en las manos del Señor. Juntos y juntas, confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Y desde la profundidad de nuestras almas, confesamos, Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincero y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Dios, Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados por Jesucristo, nuestro Señor. Nos fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo nos conserve la vida eterna. Amén. Amados, así pues, que la paz del Señor sea con todos ustedes. En Santa Hermandad, dondequiera que estemos, reflexionamos en una muestra de paz. Ahora, mientras preparamos la mesa del Señor, reflexionamos en el cántico de ofertorio. Te ofrecemos, Señor, esta ofrenda de amor que nos brota del alma. Es el vino y el pan, cáliz de salvación, el que tanto nos ama. Ahora estamos aquí, vamos a revivir el momento sagrado, para unirnos a ti y poder ya vivir, unidos como hermanos. Amén. 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 Ya tú ves como te necesitamos Y queremos vivir siempre unidos a ti Jesucristo te amamos Y queremos vivir siempre unidos a ti Jesucristo te amamos Bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino Fruto de la tierra y de nuestro trabajo que ahora te presentamos Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación Porque todo es tuyo, oh Señor, y de lo que es tuyo te damos El Señor sea con ustedes Elevemos los corazones, los elevamos al Señor Demos gracias a Dios nuestro Señor Es justo darle gracias y alabanza En verdad es digno y justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar Padre omnipotente, creador de cielo y tierra Tú ordenaste a tu pueblo fiel purificar sus corazones Y prepararse con gozo para la fiesta pascual Para que fervientes en la oración y en las obras de misericordia Y renovados por tu palabra y sacramentos Lleguen a la plenitud de la gracia que tú has preparado para los que te aman Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre Por siempre cantan este himno Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Padre santo y bondadoso En tu amor infinito nos hiciste para ti Y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte Tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo Tu Hijo único y eterno Para cumplir nuestra naturaleza humana Para vivir y morir como uno de nosotros Y así reconciliarnos contigo El Dios y Padre de todos Extendió sus brazos sobre la cruz Y sufrió en obediencia a tu voluntad Un sacrificio perfecto Por todo el mundo En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte Nuestro Señor Jesucristo tomó pan Y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos Y dijo Tomen y coman Y esto es mi cuerpo entregado por ustedes Hagan esto como memorial mío Después de la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias se lo entregó y dijo Beban todos de él Esta es mi sangre en el nuevo pacto Sangre herramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Siempre que lo beban Háganlo como memorial mío Por tanto Proclamamos el misterio de fe Cristo ha muerto Cristo ha resucitado Cristo volverá Padre en este sacrificio de alabanza y acción de gracias Celebramos el memorial de nuestra redención Recordando su muerte, resurrección y ascensión Te ofrecemos estos dones Santificalos con tu espíritu santo Y así serán para tu pueblo El cuerpo y la sangre de tu hijo La santa comida y la santa bebida De la vida nueva en él Que no tiene fin Santificalos también Para que recibamos fielmente este santo sacramento Y seamos perseverantes en tu servicio En paz y unidad Y en el día postrero Llévanos con todos tus santos Al gozo de tu reino eterno Todo esto te pedimos Por tu hijo Jesucristo Que por él y con él y en él En la unidad del espíritu santo tuyo son el honor y la gloria Padre omnipotente Ahora y por siempre Amén Así pues Fieles al mandato de nuestro Señor Jesucristo Y como nos enseñó Oremos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad De la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y tuya es la gloria Ahora y por siempre Amén Amado o amada Que en esta fracción del pan Vayan todas nuestras peticiones Y acciones de gracia Así como la intención De que Cristo nos llene Con su real presencia Cristo nuestra Pascua Se ha sacrificado Por nosotros Celebremos la fiesta Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De misericordia de nosotros O Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros O Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los que se acerquen Al banquete del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde Para la vida eterna Este sí es el pan Que bajo del cielo Este sí es el pan Que bajo del cielo A traernos vida Salud y consuelo A traernos vida Salud y consuelo Mi sangre es bebida Mi cuerpo es comida Mi sangre es bebida Mi cuerpo es comida Mi cuerpo es comida Todo el que lo come Tendrá eterna vida Todo el que lo come Tendrá eterna vida Este sí es el pan Este sí es el pan Que bajo del cielo Este sí es el pan Que bajo del cielo A traernos vida A traernos vida Salud y consuelo A traernos vida Salud y consuelo Salud y consuelo El que viene a mí El que viene a mí Lo recibiré El que viene a mí Lo recibiré Con mi cuerpo y sangre Lo alimentaré Con mi cuerpo y sangre Con mi cuerpo y sangre Lo alimentaré Este sí es el pan Que bajo del cielo Este sí es el pan Que bajo del cielo A traernos vida Salud y consuelo A traernos vida Salud y consuelo Mi padre le ofrece Este pan Del cielo Mi padre le ofrece Este pan Del cielo Con su fortaleza Salva al mundo Entero Con su fortaleza Salva al mundo Entero Este sí es el pan Que bajo del cielo Este sí es el pan Que bajo del cielo A traernos vida Salud y consuelo A traernos vida Salud y consuelo Todo el que me ama Por mí vivirá Todo el que me ama Por mí vivirá Y la vida eterna En mí hallará Y la vida eterna En mí hallará Este sí es el pan Que bajo del cielo Este sí es el pan Que bajo del cielo A traernos vida A traernos vida Salud y consuelo A traernos vida Salud y consuelo Yo soy yo Yo soy el pan Yo soy el pan Yo soy el pan que bajo del cielo atraernos vida, salud y consuelo atraernos vida, salud y consuelo Oremos Eterno Dios, Padre celestial en tu bondad nos has afectado como miembros vivos de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre envíanos ahora en paz al mundo revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón por Cristo nuestro Señor Amén Guarda esta tu familia Señor con tu misericordia imperecedera para que confiando solamente en el auxilio de tu gracia celestial sea sostenida por tu divina protección por Cristo nuestro Señor Amén y la bendición de Dios omnipotente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y moda con ustedes eternamente Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Feliz fin de semana que el Señor les continúe bendiciendo Sal a la calle y regala una sonrisa porque el mundo precisa un poco más de amor Sal a la calle y regala una sonrisa porque el mundo precisa un poco más de amor Dale tu mano, no tu indiferencia Deja la piedra y tira una sonrisa Deja la piedra y tira una sonrisa Sal a la calle y regala una sonrisa porque el mundo precisa un poco más de amor Sal a la calle y regala una sonrisa Sal a la calle y regala una sonrisa porque el mundo precisa un poco más de amor Sal a la calle y regala una sonrisa porque el mundo precisa un poco más de amor Hay mucha gente que camina sola Que necesita un poco más de amor Sal a la calle y regala una sonrisa Porque el mundo precisa un poco más de amor Sal a la calle y regala una sonrisa Porque el mundo precisa un poco más de amor Dale tu mano, no tu indiferencia Deja la piedra y tira una sonrisa Sal a la calle y regala una sonrisa Porque el mundo precisa un poco más de amor Sal a la calle y regala una sonrisa Porque el mundo precisa un poco más de amor Hay mucha gente que no tiene nada Su compañía solo es el dolor Sal a la calle y regala una sonrisa Porque el mundo precisa un poco más de amor Sal a la calle y regala una sonrisa Porque el mundo precisa un poco más de amor Acaban de escuchar la Santa Eucaristía Por aquí, por tu emisora episcopal Radio Leo 1170M Somos parte de tu vida Sal a la calle y regala un poco más de amor Sal a la calle y regala un poco más de amor Sal a la calle y regala una sonrisa